Vamos a ver un poco las filias sexuales, porque hay una que se llama dacrifilia, que es cuando te citas cuando alguien llora. Esta candela el miércoles o el jueves te va a contar. Es fuerte, pero eso la vive ella. Luego, la helifilia, que esto es cuando tocas determinadas cosas. Sí, los tejidos, las sedas, ¿sabes? Hay gente que se pone con tejidos, con cosas. El esparto, por ejemplo. Con cieltro, con nanitas. Es que el tacto es algo ahí que despierta mucho. Y hay gente que a lo mejor hace así, es como... Claro, hay ciertas cosas que las tocas y mola. Pero es verdad que hay gente que solo de tocarla, de repente, te parece como normalito, pero la tocas y tiene una temperatura el cuerpo que a ti te pone. 37-1, qué gustazo, más. Este creo que es tu personaje. La arpaxofilia, que es que te cita cuando te roban. Sí, con las situaciones violentas, con los robos, algo que no puedes controlar y de violencia. Eso le pasa a mi personaje. Oye, pero en España es que a gusto, ¿no? Pues eso te vas a un rato y... Claro, pues nada. Te vas a Valencia, coges un político valenciano y haces cita. ¿Ha seguro de lo que estábando? Seguro de lo que estás robando. ¡Gracias!